¡Vamos con sus palmas! ¡Aleluya! Ahí está mi tía Connie, viene a visitarnos desde muy lejos. ¿Desde dónde viene tía? Pues yo vengo de turista, digo, de Guatemala, de Los Ángeles me fui para Guatemala, de Guatemala para Dallas, y de Dallas para New York, y de New York para New Jersey. ¡Wow! ¡La vida! ¡Soy una turista! ¡Los quiero mucho! ¡Chao! Yo voy a estar en mi camino, por el que me pasó, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte, mientras tengas vida, y cuando se acabe, volveré a terminar. ¡Cuántos tienen un grito de júbilo! ¡Wow! Yo voy a estar en mi camino, por el que me pasó. Yo quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte, mientras tengas vida. Cuando se acabe, volveré a terminar, y a mi camino, por el que me pasó, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte, mientras tengas vida, y a mi camino, por el que me pasó.